Hola que tal, bueno pues este es un vídeo de la explicación de cómo memoricé el cubo por un año si no vieron el reto les debo el link del vídeo aquí abajo y aparte de decir cómo lo memoricé todo el año y también voy a explicar en qué fallé que realmente fue bastante infantil ahora para este reto quería tener pero quería asegurarme que no iba a ser ninguna especie de trampa ni nada entonces lastimosamente pues no tengo el scramble si la memorización fue buena o no pues ya nunca lo voy a saber porque no guardé el scramble y pues el cubo no se hizo entonces realmente no podría asegurar si lo memorice bien o no pero voy a dar la explicación de cuál fue mi plan para no olvidarme de esta memorización ahora de igual forma les dejo el link del vídeo del palacio de la memoria que es básicamente lo que utilicé para recordar todo y pues bueno básicamente lo que hice fue que todo el cubo tanto de esquinas como aristas las memorice con memoria de largo plazo con memoria visual entonces lo que hice fue esto mi trabajo anterior era pues básicamente soy piloto instructor y enseñar los nuevos pilotos a volar entonces lo que hice fue esto la primera memorización lo que memorice primero fueron las equinas entonces básicamente lo que hice fue esto digamos que esto es un avión este es básicamente viéndolo desde desde adentro aquí están los controles está el control del alumno es que es el control de los míos y esta es la parte de adentro y de aquí están las alas del avión entonces mi primer el primer cuarto que ocupe del palacio fue el avión en el que pues en el que trabajaba básicamente todos los días que yo llegaba a volar entraba al avión entonces podía recordar esta memorización entonces de las equinas la primera el primer el primer par de letras era la letra y y la letra y la letra o no perdón de las esquinas la primera letra era la letra y y la letra j entonces en ese momento no tenía definido bien que imagen mental tener para y j entonces lo primero que se me ocurrió ocurrió fue hijo sé que hijo empieza con h pero lleva la i y la j como aún no pues no tengo hijos lo que hizo fue que imaginé una versión pequeña de mí digamos que estoy chiquitillo y estoy chiquitillo entonces mi primera imagen fue un hijo entonces como no tengo hijo fue una versión pequeña de mí mismo entonces esta era mi primer parte de letras para esquinas y el siguiente par de letras era hp entonces de igual forma para ese momento cuando dice la memorización no tenía no tenía ninguna imagen para hp ahora harry potter pero en ese momento como no se me ocurrió nada más mi memorización para hp fue happy o sea feliz en inglés entonces me imaginaba cuando entraba al avión que estaba una versión pequeña de mí y estaba happy estaba feliz entonces con eso ya tenía tenía cuatro cuatro targets tenía dos pares y ahí cerraba ciclo luego tenía que abrir para decidir abrir ciclo en la letra n y y la n iba para la letra t entonces nt en ese momento era natalia pues mis amigos de guatemala conocen a natalia y es una speedcuber que incluso mucho más rápido que yo en casi todo creo que sólo le dan en blind porque no hace pero nt era natalia entonces yo pensaba en natalia que estaba con su cubo aquí afuera del avión y la siguiente letra del par era la n entonces tenía natalia que estaba fuera del avión y y estaba en la nieve entonces me imaginaba que ella estaba afuera en la nieve digamos que estos son capitos de nieve entonces le estaba cayendo nieve a natalia entonces mi imagen para recordarme esquinas era una versión pequeña de mí mismo que era mi hijo que estaba happy obviamente siempre que me subo un avión estoy feliz entonces una versión pequeña de mí que es hijo happy y luego las siguientes esquinas eran natalia que estaba en la nieve y ahí cerraba la memorización de esquinas y tenía una esquina que estaba rotada que estaba rotada en contra de las ojos del reloj entonces como era la única que no había tocado bueno si ya vieron mi tutorial de memorización las piezas que están rotadas de las esquinas las memorizó como piezas felices si están a favor de las ojos del reloj o las memorizó triste si están en contra de las ojos del reloj entonces mi imagen era que natalia estaba afuera del avión en la nieve y estaba triste entonces este era mi memo de esquinas y pues esto eran esquinas si tú hubieras salido bien tendría que haber pasado tendría que haber ejecutado esto ahora para las aristas bueno una vez cuando uno cuando vas a volar básicamente lo que haces es poner tu avión en posición de de salida a las calles de taxeo y tienen que autorizarte el movimiento entonces lo que hice fue que primero memorizó las esquinas todas dentro del avión y en la posición de salida para pues para empezar el rodaje para ir a la pista de despegue y las aristas las memoricé en lugares que quedaban en el camino que yo tenía que cruzar para llegar hasta la pista de pues a la pista de verdad entonces mi memorización de esquinas era la siguiente primera letra era la I y segunda letra era la Q para mis amigos de El Salvador conocen IQ Toys es una tienda de cubos entonces yo memorizaba que justo enfrente del avión cuando yo salía del hangar enfrente miraba la tienda de IQ Toys entonces el logo de IQ Toys es algo así básicamente una I y una Q y tiene un cuadrito entonces yo imaginaba la tienda de IQ Toys que estaba justo en el primer lugar que estaba donde yo me movía con el avión el siguiente par era PV bueno PV bueno PV que en este momento PV para mí es Pavón bueno para mis amigos hondureños Pavón lo conocen es un futbolista que la verdad nos hizo un montón de goles a la selección de El Salvador entonces me imaginaba a Pavón que iba jugando con la pelota esta es una pelota de fútbol y pues entonces con el avión salía del hangar miraba la tienda de IQ Toys y siguiente miraba a Pavón que estaba jugando fútbol el siguiente par era la BW que es bueno para mí es Bowser que es básicamente Bowser de Mario entonces digamos que Bowser es como una especie de tortuga mutante entonces digamos que este Bowser bueno tiene pelita entonces mi imagen mental era la tienda de IQ Toys luego miraba a Pavón luego miraba a Bowser y luego de esto tenía la letra D R que la memoricé como Drácula entonces nuevamente memoricé un vampiro esto es un vampiro y luego de este par tenía la letra NX NX que la memoricé como Next para los que ya tienen un par de años encima no sé si se acuerdan del programa de de Next salía en MTV entonces básicamente en este programa había tres personas que querían salir con otra persona y ese era el juego entonces me quedaba perfecto porque me imaginaba en IQ Toys que estaban ellos tres y estaban jugando Next que era el juego este que salía en MTV y luego me quedaba una letra sola que era la D y pues como ya saben memorizo las letras que están solas como como las letras del alfabeto fonético entonces la D es Delta y pues me sale excelente porque en el aeropuerto en el que o sea que el que estaba trabajando hay una caída de taxeo que se llama Delta entonces yo recorría todo el camino miraba todo esto y llegaba la caída de taxeo Delta que básicamente aquí pasaba el avión y esa era la memorización de pues básicamente la que tuve todo el año no es tan larga solamente si lo ponemos en perspectiva son básicamente cuatro imágenes para esquinas una esquina suelta cinco imágenes para aristas una letra suelta y pues como pueden ver como hay letra suelta hay paridad entonces tocaba hacer la paridad ¿Cuál fue el problema? el problema fue que mi primer bueno haciendo aristas el primer target era la letra I y bueno el algoritmo de la letra I es el siguiente es F E R U R' E' R U' R' F' M2 entonces es un algoritmo que he hecho muchas veces que realmente no tendría que darme problemas pero al parecer me afectaron más los nervios de lo que yo había pensado entonces cuando quise hacer este algoritmo hice F E y cuando hice el R U R' me corté y sentí que me atrabé y ya luego no pude ya no pude arreglarlo entonces como pueden ver si nos equivocamos a medio algoritmo básicamente desordenamos todo el cubo entonces en la frustración de que me había equivocado a medio algoritmo pues tiré el cubo y eso creo que empeoró todo y así fue lo que pasó básicamente arruiné el cubo con el primer target entonces ya no había mucho que que yo pudiera hacer para recuperarlo lo único que hice fue básicamente hacer esta resolución primero aristas y luego esquinas para ver si lograba armar algo para salvar un poco pero pues ya el daño ya estaba hecho de equivocarse a medio algoritmo pues creo que a todos nos ha pasado digamos por ejemplo estamos ya en el LL armando el cubo viendo y por ejemplo te equivocas a media G y el cubo queda completamente desordenado entonces pues siendo blindfold eso es básicamente pues ya la muerte del sol y eso fue lo que pasó entonces esta fue la memorización que yo tuve por todo un año si quiero intentarlo de nuevo pero quiero darme un poco de tiempo porque pues esto todavía lo tengo bastante metido en la memoria y si me decepcionó un poquito el hecho de no poder hacerlo ahora siento pues para mí la categoría de blindfold es mi favorita y bueno hasta la fecha sigo creyendo que es algo bastante impresionante ahora haber logrado este reto hubiera sido genial me hubiera encantado y no sé cuántas personas lo han hecho en el mundo y me hubiera gustado realmente estar dentro de esas de ese grupo de personas que se les ha ocurrido hacerlo y lo han logrado pero prefiero mil veces haber fallado que haberlo hecho si hubiera hecho trampa entonces si hay alguien ahí que pues por x o y motivo está subiendo videos falsos de resoluciones falsas pues como consejo pues les diría que no se mientan a sí mismos los tiempos y las la mejora va a llegar con la práctica si ustedes suben un video que es falso y lo ve alguien que realmente conoce el tema pues lo va se va a dar cuenta y pues puede explotarles en la cara así que pues eso pasó en el momento sí creo que me vi bastante frustrado porque mucha gente me escribió diciéndome pues dándome su apoyo que que todo estaba bien y sí sí la verdad es que sí me pues me sentí mal de no hacerlo pero pues gracias a todos ustedes que fueron pues bastante amables y me dijeron sus palabras de pues de aprecio y pues nada más la rifa la voy a hacer después porque todavía no sé cómo 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 hacer para para agarrar quienes comentaron y eso y pues posiblemente quizás en febrero memorizo otro cubo para para reto del año y pues voy a necesitar un voluntario que me lo desarme que guarde el Scrum por si la vuelvo a regar y pues algo así creo que va a ser todo por este video como dije bueno no les había dicho feliz año nuevo a los bueno todos ustedes que se dan el tiempo de ver mis videos que tengan un bueno pues mucho éxito este año y pues recordemos también que como me dijo un amigo de estos que les digo que me que me dieron sus palabras de apoyo esto pues es una diversión es un juego ¿no? no podemos frustrar nuestra vida porque no logramos algo con el cubo ¿verdad? como lo he mencionado he estado bueno voy a estar más ocupado este año así que no sé que tantos videos voy a subir pero si creen que soy capaz de hacer algo que les interese ya sea algún tutorial o algo que quieran saber pues coméntenlo y vamos a a ver si es posible lo hacemos y pues nada más gracias por su tiempo chau